Jenny Acevedo nos cuenta cuál es el curso próximo a iniciarse en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. El curso que se inicia es el de Masajista Profesional. Es un curso de 9 meses de duración avalados por la Asociación Argentina de Masajistas. E inicia el día sábado 11 de agosto a las 13.30 horas. Es uno de los cursos mimados, de los niños mimados que tiene CC porque además ustedes son representantes de la asociación. Exactamente, yo soy directora regional de la Asociación Argentina de Masajistas y son los cursos que más rápidamente se llenan. Por eso es imprescindible que pasen y señen su lugar. Estamos con una promoción sin inscripción y realmente es muy amplio todo lo que pueden aprender aquí en este curso. Desde masajes relajantes, con piedras calientes. Así que realmente es muy rico en contenido. Jenny, hablando de masajistas, ¿cómo marcha el Congreso? Y acá estamos con pocas entradas ya disponibles porque el 15 y el 16 de septiembre ya estamos en el tercer Congreso Nacional de Masajistas que se realiza aquí en el Hotel Guaraní. Así que pueden acercarse porque sigue vigente la promoción y bueno, los esperamos. Recordemos finalmente día y que empieza este curso de masajistas que está próximo a iniciarse. El día sábado, 11 de agosto, a partir de las 13.30 horas. A venir a relajarse entonces. Exactamente, a relajarse y a aprender a relajar a mucha gente que eso es lo que realmente hoy es un servicio que se pide mucho.